Hola, bienvenido de Costa Cocina para Diabéticos de Salado, mi nombre es Sergio y hoy les traigo una receta, pero es riquísima, la van a hacer todo el tiempo, pastel de berenjena relleno. Sí, yo sé que suena como una cosa, pero vean el video y después háganlo y después van a ver que no van a poder dejar de comerlo, porque es exquisito y aparte súper sano. Les dejo abajo en la cajita de descripción, les dejo todos los links de las charlas, véanlas, voy a repetirlo un millón de veces hasta que todos vean esas charlas para que sepan que que pueden manejar la glucemia y que para manejar la glucemia tienen que saber, saber de qué están hablando. Ustedes pretenden que los médicos hagan por ustedes lo que ustedes no hacen por ustedes mismos. Así que gente, por favor, traten de estar al día con la cuestión de la glucemia y todos vamos a estar bien así como yo estoy viendo. Gente, vamos a hacer el pastel de berenjena. Vamos. Bueno, para hacer este relleno del pastel vamos a hacer un relleno de carne seca. Lo van a encontrar parecido a otras cosas. ¿Qué tengo aquí? Les voy a hacer una sal, lo vamos a hacer sin fritura. Por lo tanto, a ver, si ustedes quieren pueden ponerle un poquito de aceite de coco o aceite de oliva, un pequeño, unas dos o tres cucharadas para hacerlo. Yo generalmente les digo que se puede hacer con aceite o se puede hacer con agua. Yo les voy a poner un fondito de agua aquí, como verán. No es mucha la cantidad, es solamente un fondito. No sé si pueden ver. Ahí la cantidad, es muy poquita la cantidad que le puse. Vamos a prender esto. Bueno, vamos rápidamente entonces a ponerle los ingredientes. Acá tengo 400 gramos de cebolla que he picado chiquita. Medio pimiento rojo. Se lo vamos a agregar. Le voy a agregar en este momento también, todo junto al principio, dos hojitas de laurel. Un diente de ajo picado. Y vamos a revolver antes de que se nos queme. Ahí está. Bueno, una vez que tenemos ya la cebolla transparentada, como verán, bien transparentada, lo que le vamos a hacer es agregarla. Yo acá tengo medio kilo de carne picada o molida, según como se llama. Es carne de cerdo. Trato de comer lo menos posible carnes rojas. Simplemente la carne de cerdo tiene menos colesterol, la grasa, es más saludable. Por lo tanto, yo lo hago con carne de cerdo. Ustedes si quieren hacerlo con carne de vaca, tranquilo, no hay ningún problema. Pueden hacerlo con la carne que quieran. Y vamos a cocinarlo bien, bien cocinado. Yo le voy a agregar en este momento un poquito de sal. Y le voy a poner mezcla de hierbas secas. Y vamos a tratar de que no se nos pegue y seguimos cocinando. Bueno, una vez que ya tenemos prácticamente bastante cocinada la carne, acá tengo 250 gramos de aceitunas verdes. Si quieres ponerle aceitunas negras, perfecto, no hay ningún problema. Es lo mismo. Y seguimos cocinando un ratito más. Bueno, ya una vez terminado, acabo de apagar el fuego. Voy a sacar con cuidado nuestras hojitas de laurel. Porque no tienen que quedar en el relleno. Bueno, una vez que tenemos esto ya cocinado. Acá tengo tres huevos duros, ¿sí? Y el fuego está apagado, ya no cocinamos más. Vamos a picarlo chiquito, así. A los tres huevos duros. Y lo que vamos a hacer es mezclarlo bien. Sí, para que quede todo bien mezclado. De nuevo, junto con nuestro relleno. Y una vez ya bien mezclado, reservamos este relleno. Para empezar a armar nuestro pastel. Yo diría que lo dejaran enfriar lo suficiente como para que no esté caliente en el momento de hacer el pastel. Así que nos vemos dentro de un rato. Bueno, para hacer este pastel de berenjena, vamos a agarrar... Yo acá tengo tres berenjenas. Las vamos a cortar las puntas. Están lavadas ya, listas. Y lo que vamos a hacer es cortarlas en láminas. No muy gruesas, no muy finas. De un centímetro aproximadamente. Así. Hay gente que no le gusta el amargo que tiene la berenjena. Si es así, yo les sugiero que pongan en un bowl agua con un poquito de sal y la sumerjan durante un rato. Hasta que suelten ese color que es así como violáceo. Y así no van a tener el sabor amargo. A mí, en lo personal, el sabor amargo de la berenjena me encanta. Por lo tanto, yo la dejo así, sin hacerle absolutamente nada. Cortamos. Bueno, una vez que tenemos ya cocinadas y cortadas nuestras berenjenas, lo que vamos a hacer es que yo llevo una placa en la cual le puse papel film y vamos a disponer nuestras berenjenas. Así. Lo más acomodadita que podamos, así lo hacemos en menos tiempo. Y, ¿qué vamos a hacer? Las vamos, sin salarlas, sin hacerles absolutamente nada, las vamos a llevar al horno hasta que se cocinen, hasta que hagamos que estén cocinadas, casi doradas, pero ya en un punto de cocción buena. Ya cuando la saque del horno van a ver aproximadamente como está. Yo lo pongo en un horno de 180 grados y dejo que se cocinen hasta el punto que se los vio más tarde como debe quedar. Así que bueno, nos vemos dentro de un rato. Bueno, para terminar nuestro pastel de berenjenas con carne, vamos a terminar de decorarlo para después llevarlo al horno. Lo primero que vamos a hacer es poner las berenjenas que están cocinadas. Vieron como quedaron súper blanditas. Bueno, ya pusimos la primera parte. Ahora acá tengo la carne, ¿sí? Lo que tengo aquí son los huevos, los cuales los vamos a desligar un poquitito. Solamente para hacer más fácil que se mezcle con la carne. Se lo ponemos. Y vamos a mezclarlo muy bien. Esto es para que haga de ligue, ¿sí? Y nos quede un pastel bien, bien... Homogéneo. Bueno, vamos a... Ahora... Esto vamos a incorporar dentro de nuestro... Preparado de las berenjenas. Y lo vamos a esparcir perfectamente bien. Lo vamos a apretar, bien apretadito. Que quede bien, 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 bien consistente. ¡Buenamente! ¡Buenamente! Y lo vamos a hacer. ¡Buenamente! Ahí estamos y ahora sí ponemos la brecha. Y con la base del plato con el que hicimos vamos a hacer presión, sí, vamos a presionar bien, bien presionado. Música Y esto va a un horno a 180 grados por espacio de 40 minutos aproximadamente. Recuerden que tiene huevo crudo, por lo tanto hay que cocinarlo bien. Así que bueno gente, cuando esté terminado, cuando lo saque del horno, se los voy a mostrar. Les voy a contar cuántos carbohidratos tiene, cómo se puede comer y bueno, les voy a mostrar todo. Así que bueno, nos vemos dentro de un rato. Bueno, una vez que ya lo sacamos del horno, lo vamos a despegar un poquitito de los costados. Así la vamos a desmoldar. Esperemos que no se nos haya pegado en el fondo. Y si se pega en el fondo, tampoco se haga mucho drama, porque ese se come. Vamos a ponerle una fuente. Y con mucho cuidado, porque está caliente, la vamos a hacer girar. Vamos a retirar la fuente. Una vez que la sacamos, si la dimos vuelta, vamos a buscar una fuente linda o un plato y vamos a volver a hacerla girar y aquí tenemos nuestro pastel de berenjenas. Bueno, ahora sí, vamos a cortarla para que la vean como es por dentro. Vamos a cortar una buena rebanada y mientras les voy cortando, cuántos carbohidratos tiene esto y cuánto pueden comer. Lo pueden comer caliente o lo pueden comer frío. Yo los recomiendo caliente, definitivamente, porque es una comida sustanciosa como para comer en invierno. Pero si lo quisieran comer frío, estaría perfectamente bien. Así que bueno, yo voy a sacar nuestra porción y miren cómo queda. Miren lo espectacular que es. Ustedes no tienen ni idea del sabor que tiene. ¿Cuántos carbohidratos tiene esto? Increíblemente, prácticamente podemos decir que no tiene carbohidratos. Es una comida que, por la característica que tiene de las carnes y de las verduras, no vamos a encontrar carbohidratos. Así que, gente, los que están haciendo la dieta que estoy haciendo yo, yo les estoy mostrando qué es lo que yo como generalmente. Este pastel lo hago una o dos veces por semana. A veces cambio la berenjena por zucchinis y así tengo distintas variedades de sabores. También cambio la carne de cerdo por carne de pollo picado y también así tengo otra variedad. De todas maneras, pueden comer la cantidad que ustedes quieran. Pueden acompañarlo con ensaladas, sí, pueden acompañarlo con ensaladas, pueden acompañarlo con carnes, pueden acompañarlo con un montón de cosas que ustedes quieran. Gente, coman este tipo de comidas, si son diabéticos, coman este tipo de comida elaborada en tu casa, yo sé que vos no tenés tiempo, que tenés que ir a trabajar, que tenés mil cosas que hacer, que los chicos que creen de escuela, que se yo. Bueno, hacelá y cuando la tengas terminada, ponela en el freezer, dejala frizada. Después cortala en porciones, frizala y después las vas sacando simplemente del freezer, las bajás a la heladera y después las pones en el microondas o le das un golpe de horno y ya tenés la comida hecha en cinco minutos sin necesidad de tener que estar trabajando todo el tiempo. Puedes ponerte un plan de cocinarte toda la semana, hacerte un plato distinto para todas las semanas y guardar un plato distinto para tener todas las semanas congelados y así poder tener fácilmente el acceso a una comida rica y saludable. Bueno gente, esto ha sido todo de cocina de para diabéticos dulce y salado. Hoy salado, rico, sustancioso, nutritivo y sano para que tu glucemia esté normal, así como la mía. Yo todavía sigo sin insulina, así que gente, les deseo lo mismo a ustedes y bueno, un beso grande, cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima para diabéticos dulce y salado. Un beso grande, chau chau.